de la estrategia de este pedo, sabemos la estrategia de este pedo, mi primer shiny, bueno no, bueno de en vivo si, en vivo si, mi primer shiny de este extremo si nos caemos ya no, ya no volvemos a revivir, ya no me lo, ya no lo vamos a revivir que pendejada estaba haciendo ahí, que pendejada estaba haciendo ahí, no se como me salve la ultima esperanza muere el ultimo abuelita ya casi comenzamos gente, ya casi, ya casi, ya casi a la bach perro, a la bach perro, pinche triple chingada pinche clipzazo que voy a sacar, tienes días para mi mi que bueno que si pinche clipzardo que saque ahí cabrón, pinche clipzardo me concentré bastante ahí, me concentré bastante ahí si, si, si los vi, si los vi totalmente aunque a mi me digan que son una porquería los nuevos paradox a mi me encantan y aquí tome el shiny y a mi me encantan porque parecen dinosaurios y a mi al momento de decir que son como dinosaurios uff, me encantan, totalmente totalmente, este miado se va a transformar en persian porque ya tengo un miado normal ya tengo potería vale, ahora si ya vienen los buenardos gente un jugador mas 85 nooo, no es la nueva Neymar si, Vinny Junior siiii Vinny Junior siiii mas idea del compañero ganar vamos copi, vamos, 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 vamos nooo, le había dado un pescado al perro nooo, agarrate copi buena nooo yaaa vamos a comenzar gente pal world vamos a estar dándole unos minutitos vamos a estar dándole yo creo que mucho tiempo ay que, que trae hey, que trance que pasó banda aquí Miguel Nav teniéndoles un nuevo directo de esto que es pal world masters no, no pal world masters sino masters de ustedes eh, vamos a estar jugando pal world el directo pasado me divertí mucho se me pasó muy rápido todo este pedo del pal world es muy bueno vamos a estar iniciandolo vamos a pasarnos directamente al juego ya antes para empezar la introducción deja de tomar un poquito de agüita agüita ante todo que se escucho así que se escucho ahí oh, estuvo bueno el pal world eh la vez pasada está muy bueno está pero muy bueno esta madre tengo hambre, tengo hambre a ver estos cuates están llevando toda la comida hacia acá mmm yo tengo aquí chica no, no como le 9 minutos, 8 minutos me chingo una de estas me chingo esta, no? vale este 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 pal este este aquí está trabajando toda la bandica eh el wey está llevándose toda la piedra todo este pedo ya construimos un poquito más acá la casa un poquito nada más nada más pero aquí están metiendo toda la piedra y todo la ese pedo, no? yo construía un poquito de eh esferas y ya conseguimos un huevo también entonces estaríamos viendo acá tenemos la tecnología y teníamos algo así de 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 incubadora así le gustaría hacerla edificio edificio atuendo abrigo tropical esto es para el frío y para el hielo yo creo, no? edificio clavos componente necesario para fabricar la mayoría de las instalaciones puedes elaborarse la mesa de trabajo, a ver eso es lo que yo quiero, el h y pico más reforzado hay que se vayan a... que tengo de acá? ah tengo que curar a ese venado hay que se cure un ratito qué pedo, qué pedo oh oh ataca la base, ataca la base, ataca la base ataca la base ataca la base a ver, tú, 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 ¿qué estás chambeando ahorita? tú no echas vez por dónde vienen por acá arriba ok, pichos dinosaurios que ni conozco bambi, bambi este va a hacer el pedo así, wey este lo atrapamos apenas, gente ataquen los perros vale, 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 vale muerto, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno ja, 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 ja no mames, ya tengo un ejército chingón aquí, gente, eh vamos a... a ver qué... qué soltaron estos güeyes No mames, les digo que ya tenemos Un ejército chingón Nos saltaban de esta cosita Que buena Vale, vamos a dejar esto Esto es para reparar Dice, plano auténtico tropical Si lo llevas encima, desbloquear las recetas De planos Del auténtico tropical Poder fabricarlo en la mesa de trabajo A ver Ah, es este Lamas A ver, vamos a hacer este que quería hacerlo Quería hacer este ¿Desde cuándo? Para A ver si un día ya tenemos Ese pedo del Del otro wey, del chido Vamos, vamos, vamos El del juego Ojalá que sí A ver, a ver ese pedo Por ejemplo, si yo tengo este Será bueno, puedo cambiar de volada No hay afuerzas, me lo tengo que equipar ¿No? ¿Dónde está? Ah, no lo agarré A ver, ahora sí a lo mejor No A ver, eso me lo tengo que equipar A ver, eso me lo tengo que equipar A ver, vamos a hacer unas flechitas de juego ¿Cuántas se puede? ¿Una nada más? Bueno, por cinco se hace, ¿no? Por cinco se hacen A ver, arlas tú, carnal Arlas tú, arlas tú ¿Cómo están descansando estos weyes? Vamos a agarrar estas carnitas Y estos pescaditos Ahí se los dejamos Bueno, les dejo los Ah, me lo quiero Hay mucha comida, tienen Ahorita vamos a estar yendo a lo nocturno Porque han salido pals Que no tengo nocturnos A ver Ese sí es que hay que usarlo chido Pum, pum, pum Nada más dos Pero por ejemplo Tengo el de fuego ahorita No, no tengo el de fuego, ¿sí? No, así tengo seleccionado el de fuego Invocar pal, no puedo No, no, no puedo Vale, ya está anocheciendo ¿Cómo van todos estos weyes? Están chambeándole Están chambeándole chido Entonces se van a descansar Sin pedos Vale Están cargando buena piedra Y buena madera, ¿eh? Vamos a esperar tantito de noche Vamos a esperar tantita noche Tantita noche Vale, están chambeando Están haciendo la chambación Vamos a agarrar Un poquito de carne Vale, vale Vale, está haciendo el vago Está bien, está bien que se haga el vago Vale, vale, vale Llevo comida Llevo todo Voy a explorar un poquito más Hacia el fondo Llevo unos pals Aunque Yo creo que Como este wey está geteando Voy a hacer que este wey trabajen Como son nocturnos Vámonos acá, gente Vámonos acá Vámonos acá Están nocheciendo Están durmiendo Este es el chido Todavía no tengo poder para él Todavía no tengo poder para él Vamos acá Vamos acá Vamos acá un poquito más arriba Tomo un descanso Vale, ¿qué es eso? ¿Qué es ese lugar? Piché torre maligna Piché torre maligna Vale, otra guila Otra de esas Ahí vamos a agarrar unas pals Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Alguien, vergas, wey Délese su madre, wey Vamos, vamos, vamos Délese su madre Délese su madre Dale, wey Dale, senso Piché madre, wey Vale, vale Esperen, esperen, esperen Déjenme comer un poquito Ahí estamos Seguimos curando Vamos por otra guiluchin Dale en su madre Esto, 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 esto Dale en su madre Dale en su madre Dale en su madre Buena, pinche ciervo Eres tú, cabrón Eres tú Ahí está, ahí está, ahí está No, mames, no Puta madre Es lo malo de llevar Este wey No sé cómo quitarmelo No sé cómo me queda Quitarme este wey De los hombros Uy, ese cabrón Dale en su madre Dale en su madre Yo me recompongo Ah, no, todavía tiene vida Tiene, todavía tiene vida Dale en su madre Dale en su madre Dale en su madre Dale en su madre Tiene que venir Tiene que venir Está ahí dándole las pinches Ok, vale Juego Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos gente Tenemos un Top Bad Tenemos un Top Bad Teno Tom Bad Tom Bad ¿Qué onda, pingüinito? Ah, flechas Vale, vale, vale Vale, vale Son del mismo nivel, ¿no? Sí Yo no voy a agarrar tanta piedra Pues por lo mismo De que ya están picando Y picando Y picando Pues ahí les estamos dando Esfera pal Vale, estoy herido Necesito buscar como que algo Que me cure fácilmente Yo creo que si me bajo Por aquí Me muero Vale, 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 vale Estamos explorando tantito Estamos tres pasas más ¿Qué es esto? Ah, es un Pikachu Es una buena criatura Eléctrica No lo he tenido Ningún eléctrico ¿Cómo crees que te vas a escapar, perro? Si me te doy otro putazo Con el bate Ahí estamos Ahí estamos, ¿no? Ya, perfecto Qué bueno No hubo pa' la gente Spark Kit Un Sparky Es otro nopal, ¿no? También No te escondes, carnal Vaca, perrito Vaca, carnal Vale, 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 vale Quémate, quémate, carnal Quémate Ah, huevo, 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 huevo Huevo, no Un Leaf Mook Buena Uy, ¿qué es eso? Que se está quemando ahí Eh, yo creo que subimos por acá A ver Vale, 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 vale Son pokémones Bueno, pokémones Son pals buenos Sí, se ven Vamos allá Vamos allá Ah, podemos subir escalando ¿Verdad? ¡Oh! Un zorrito Yo quiero a ese, güey Tipo normal A ver A ver, para ese Yo creo que sería bueno Enfrentarlo con este Vale, su madre Vale, otro más Otro más, otro más Otro más Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No ataques No ataques No ataques Vale, vale No ataques No ataques No ataques ¡Sí! Tenemos el zorrito Deli Wolf Tenemos A ese zorrito Shido A ver, por acá Teníamos un Ah, mira Por aquí tenemos Un transportador Acá Ahorita vamos a él Lo marcamos Y de ahí nos regresamos Al cantón Equipo de defensa Roptura Está roto Mi defensa ¿Por acá, carnal? Bueno, tú Ah, tú estás muerto ¿Qué es eso que están Allá abajo? Son criminales, ¿no? Novato de las Fulturis Oh, se está chingando Ese güey Dice Vale, 20 pals Oh, tienen armas Ni a ni con armas Lo pueden acabar, ¿eh? Ah, mira Acá están estos güeyes Vale, vale, vale Vamos a evolucionar Eh, vamos a regresarnos Pero no es que no sea Por ejemplo ¿Cuál es el punto que puse? ¿Cómo la marco? Ah, con X la marco, ok ¿Están marcando o no? No, no sé cómo marcarla No sé cómo marcarla, gente Vamos a bajar un poco Bueno, pues vamos Ahí está marcadita Más o menos Está más o menos marcada O sea Vamos a recuperar vida Este va a estar bueno, ¿eh? Yo digo que las armas Están más chidas O sea, obviamente Ay, cabrón ¿Qué es eso, güey? No, mami El 23 Estos zorritos Los puedo capturar así Porque sí Captúrate, pendejón ¿Qué pedos traes? Toma, captúrate, güey Vale Por estar de mamón Ah, no Se capturó el perro Desgraciado Captúrate Ahí está Ahí está Ese ve es chido, güey ¿Tenemos reto de captura con él? ¿Cero por ciento? No Es como el rey oveja ¿No? Un fuck Un fuck Ese Taurus Que está hasta el de allá Como estoy como Taurus Vale, me quedan 13 Vals Vale, vale Necesitamos más energía, eh Tipo tierra, eh Nivel 4 Nivel 6 Vamos a hacer nivel 6 No mames Lo desmadraron Lo desmadraron A ver otro Vengase, vengase, vengase Acá hay otro Acá hay otro Ese güey sí me lo desmadraron Pobrecito Mira un huevito Ah, pero son huevos De pato, ¿no? Como de pato De A ese nivel 3, güey Ese era bueno Era nivel 6, güey Ese lo tengo El isquip Ok, ok, ok Vamos por este ¿Qué es eso? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, güey Puta madre Digo que me caga ese güey Voy a tener que meterlo En órdenes No atacar, güey Vamos a capturar yo Para el otro entonces Vale, vale, vale Vale Yo lo puedo derrotar Yo creo entonces Ya, ya con esto Ya con esto Lo atrapamos, gente De ley Muy putos y tetales, ¿eh? A huevo Que sí, vámonos Vámonos Mira cómo Vamos a ver Pozo sin fondo Vámonos, vámonos, vámonos Lo bueno es que Cuando capturamos pal Se van directamente A la caja No es como los que Tenemos que cargar Pequeña aldea Pero si hay así Pequeña aldea No veo a nadie No veo a nadie El güey es malo Ah, no si es malo Nivel 30, güey Vigilante Pero nos hará Un daño Ah, no, no Hablar Dice Dice, hola Diestro del pal Antes de que llegaras A sindacato reine Aquí solía vivir Más gente Por su culpa Ahora gano Ni para la pipas Necesitas ayuda Pídele A cambio de dinero A ver lo que es Ok Es cool Como que La puedo contratar Para algo ¿Qué hay? Traigo pals De nuevo A ver A ver Comprar ¿Qué traes? Oh Se ve Shido Vender Se vende Una abejita Carna ¿Cuánto me das? Oye Las ovejas Dan buen Precio ¿Cuánto? Ay 600 Este Bueno No me hace caso No sé por qué Pero lo voy a conservar Por si acaso ¿Has entrado alguna vez A una cueva? En las cuevas Habitan pals Muy curiosos Además también Hay tesoros Creados por pals Que tienen Que tienen la manía De coleccionar cosas Si encuentras una cueva Avísame Ok 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 Adelante Solo vendo calidad Cosas Planos Leche ¿Cuánto me das Por estas vallas? Cinco Está re bien ¿Eh? ¿Cómo las vendo? Huesitos Planos Piedra ¿Cuánto me das? Una por piedra Ah Mira No 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 Más Esté vendo Las Las Amillas Está muy lejos Está muy lejos ¿Qué gusta Ajetona? Dice Vaya Una cara nueva En la aldea Vienes de lejos El viaje habrá sido Agotador Descansa un poco Ah Mira Aquí es para descansar Pero no me puedo ¿No hay un teletransportador Cerca? Mira Está este de acá 49 50 Ah Pues aquí está Todo pendejo Yo no lo vi Vale Vale Vamos por acá Derecho No tengo nada No tengo este Nada más La armadura Eso es lo que me preocupa Pero tengo kit De reparación ¿No? ¿Cómo lo puedo? que es que es para no son para vale monedas esferas y una llave de cobre nivel 3, nivel 4 ah pero creo que era el otro, no vi bien vamos a subir acá arriba ok, otro cerdo ah, nivel 3 me lo estoy buscando más me dice que era como un toro esto si lo agarro porque mejor lo podemos plantar después no, vatos de furia ok, ahora te vamos a matar a ellos ni un huevo vamos a chingar a lo mejor tienen oro vamos a chingatelo wey huevo cabrón hice huevo no parece que me diera nada a ver, donde esta la casa tiene que aparecer, no mi pinche idea a ver donde esta la brújula ay cabrón bueno vamos a la torre vamos a ir hasta allá vamos a ir acá vale, vale, vale aquí vamos agarrando honguitos vale, el kit de reparación no funciona en esto espérenme espérenme, espérenme kit de pollos digo, pas de pollos de gatos podrán evolucionar podrán evolucionar nivel 3 nivel 5 ese si me conviene a ver ya tengo muchas pals bueno, si eh uy, un huevo uy, un huevo huevo empapado bueno, es que de estos los puedo encontrar por la casa ese es el castillo, ¿no? yo quiero este mira aquí hay otra pala ah, mira, ese es un nuevo creo que si no lo agarré no, ese no lo tengo nivel 3 no creo que sea tanto problema chinga tu madre perro ven pa'ca oh ¿qué son esas madres? oh, niveles 9 ataque, no ataque, no ataques no ataques, no ataques el nivel 10, nivel 10, nivel 10 ahí si le va a afectar la flecha de fuego a ver si ataca, 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 ataca uff uff ¿qué me queda? atrás de la roca ¿qué me queda? vale, 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 vale vale, buena, 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 buena Pate, 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 pate ¡Es el fuego! ¡Es el fuego! ¡Es el fuego! ¡No! ¡Es el fuego, muchachos! ¡Es el fuego, muchachos! ¡Es el fuego! ¡Es el fuego! ¡Tranquilo! ¡Es el fuego! ¡Es el fuego! ¡Es el fuego! Vale, 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 vale. Vamos por el drop. No, ¿dónde está este? Es por acá. Está muy lejos, ¿no? No, no tanto. ¿Qué es eso? Un cofre de... Ah, sí, de los rojos. ¡Cofre de los rojos, gente! Vamos a ello, vamos a ello. Entonces, necesitamos... Vale, vale, vale. ¡Huevo negro grande! Vamos a hacer más pals, gente. Digo, más bolas. Acá está el transportador. Torre de... Eh... Sindicato Reine. Vamos a retacharnos a la casa. Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Vamos a ello. Nuestros pals que llevábamos están al 100. Este qué pedo se cansó, se murió de trabajar. Se murió de la chambación, o cómo se murió. Este qué hace, a ver, los pals nuevos hacen cultivo, ayudan, madera. A ver, este muchacho, planta, trabaja. A ver, échale, carnal. Rayo, este mina, este agua, este planta, este rayo nada más, este planta nada más. Y este qué hace, cultivo. A ver, vamos a darle que trabaje un rato este. Vale, 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 vale. Vamos a guardar todo esto. ¡Ah, hay que hacerla! Hay que hacerla de incubadoras. Déjenme poner a... A chambear mejor a este güey. ¿Le da mucho pollo? No, este, este, este. Ponte al cocinator. Acá está el cocinator. Ponte a la chambeación de la cocina, carnal. Buenas huevos, un chingo de huevos. A ver, vamos a ver lo de la incubadora. ¿Dónde hago la... ¿Dónde hago la...? ¿Dónde hago la...? Ah, mira, ya puedo hacer la montura. ¿Dónde puedo hacer la incubadora? Eh, coloca ella un huevo pal, eh, para incubar. ¿Pero dónde la hago? Ah, ya me acuerdo, sí que entiendo. Esta, yo creo que la voy a tener acá adentro en la casa. No, ¿por qué pasa si... Bueno, vamos a probar una. No, yo creo que es una afuera, eh. Porque yo creo que nace el pal y... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale ahí no tengo material si tengo vale, la chambación de estos voy a dejar que descanse en este hueso a ver que tanto pica, que tan rápido pica no mames, 300 piedras ponense a la verga gente que lleve la piedra hacia allá como con la madera 300 gente que lleve la madera para allá pero de los nocturnos siento que pueden trabajar nada más fíjense de chambiar pónganse a mucha piedra es que no se que pal sea nocturnos como lo describa que sean nocturnos es que también no se como hacerle para que ordenarle no me que no mine sino que que quiero que este que me lleve para allá no se como hacer eso como que darle prioridades a que haga esto en vez de esto ah creo que este wey lleva creo que este wey llevaba ver detalles a ver a ver a ver a ver si se fue llevándolo ok si, si, si que se ponga a la chambación a este pato también creo este es nocturno también acá tengo otro y este no este sí lo encontré de día este es nocturno me imagino pero no me hace caso vale tómate un tiempo gatito tómate un tiempo necesitaba piedra y y lana voy haciendo más yo creo hay que venga a ayudar aquí ah pues hace rápido se hace rápido se hace rápido ahí se ha echado echado piedra vale más o menos voy a poder llevar esa piedra ahora vamos a hacer que vamos a hacerlo porque para que este wey se ponga a llevar toda la piedra para allá vamos la piedra está full vale carnal ponte a llevarte la piedra ahora para allá es que aquí dice abrirme no no abrirme no devolverlo a la caja añadir a grupo dar de comer acariciar devolverlo a la caja añadir a grupo ver detalles a ver a ver a ver afuera este también puede ayudar a ver ver detalles no añadir a grupo yo creo que en grupos es donde les puedo dar órdenes como en el arc yo imagino no es así de seis en seis vas al cabrón vale 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 vamos 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 gente vamos 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 habrá este pulse que hagan que se creen más rápido los huevos a lo mejor no abrirme no abre la caja a ver a ver creo que les digo que ha de ver como que algo o para formar grupos y este y que se dediquen a llevar o sea por ejemplo vale vale ya tengo ambrosio es que no quiero que piquen a ver a ver a ver a ver a ver ha de ver un modo a ver false no se ve nada de siguiente nada de grupo paldea gremio opciones no eh tienen solamente los que carguen o sea podría ser este podría ser este es que no sé por ejemplo está chambiando pero no sé cómo hacer para que lleven las costas abrirme no añadir dar de comer acariciar ver detalles añadir al grupo o sea el grupo me imagino que es a los de aquí no no puedes mejorar los parámetros de tus personajes desde el inventario aquí le digo que no no veo nada no eh ahorita voy a ver cómo voy a llevar toda esta pinche piedra güey no llevármela así poco a poquito llevármela poco a poquito esto vale vale A ver, déjame poner toda esta piedra aquí Poco a poquito, gente, poco a poquito Poco a poquito, gente, poco a poquito Poco a poquito, gente Vamos a hacer más pals Vale, 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 vamos a hacer más pals Vamos, 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 y por ahí íbamos a reparar nuestra armadura Pueden eléctrico, estás acá sacándote pinche rayo de todo Rayo, puedes poner nombres Vale, tú date, 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 date Vale, 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 vale ¿Cómo van estas cautivadoras? Ha finalizado, ok, ya está Mantener ¿Qué huevo saldrá? ¡Qué huevo saldrá, gente! ¡Ah, qué bonito! A ver, vamos a verlo Mi primer huevo, gente El huevo A verlo, ¿dónde está? Aquí está Oh, qué bonito Oh, qué bonito Hace las vuetas Allí no hay comida Allí no hay comida Ya tengo mucho huevo, Diego Los demás que se pongan a chambear Pongan la huevación Ajá, ponen otro huevo Querido carnal Porque vas medio lento Vas medio lento Vas medio lento Y necesito esa armadura ya Buena carnal A ver, ahora ento maderita Que no tengo madera No tengo madera No tengo madera Vale, el patito ¿Quién sabe qué está haciendo? El pato ¿Quién sabe qué está haciendo? El huevo Reparar ¿Qué va a ser? Así Más nuevas pal Hay que se encargue De ese muchacho ¿Dónde está? Este es el que se está encargado De acá Ah, sí Ahí déjalo, tranquilo Es lo que quiero ver Este pedo Si me lo puedo quitar Tengo tecnología nueva Se supone A ver Ok Este es el También lo puedo poner El nombre Dice Su fusil pequeño Exclusivo Al activar la técnica De compañero Se suba A la cabeza Del personaje jugado Y se suma al ataque Brindando apoyo de fuego Oh Portal Edificio Pico Esto sí Prendida de plumas Uno de los bonitos Prendedores de plumas Ah, bueno Guante para agarrar Ok Este sigue trabajando Se está haciendo la chamba ¿Verdad? Buena patito Qué buena eres Qué buena Esta madera ahora Vale Pero sigo queriendo Que alimenten A los de estos Ya acabas de la La acumidación Carnal Así está tomando Un respiro Vale Está tomando Un respiro A ver cómo van Los huevos Para hacerles Huevitos fritos Vale Me gusta Me gusta Vamos a hacerle Más huevitos fritos Vale 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 Tengo huevitos fritos Tengo huevitos ¿Qué tengo aquí? Ah Un torcha Ok A ver ¿Qué más podemos fabricar? Ok Vamos a ver Qué más de tecnología Tenemos por ahí A ver El escudo Este me interesaría Un poco Dice Escudo misterioso Creado por tecnología Paldum Si no recibe ataques Y ningún tiempo Se repara solo Ok Pero Eso no Fíjate que no Trampa de lazo C de muebles De salón De madera C de muebles Decorativos Es para hacer los muebles No yo creo Ok Todavía no vamos a hacer Ese tipo de cosas Al entrar en un baño Termal Recupera Ah mira Ese sería bueno O sea es para los pals A ver Vamos a hacerlo Armadura de pelaje Y ahí tendríamos La armadura de este Maesa de Curandero Ok Buenas cosas tenemos Ahí ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? Pistola de agarre Pistola de agarre Pistola de agarre Para la desplazada A ver Si No pero no tengo puntos No tengo puntos A ver Me va a haber que ver Cómo evolucionar Este pedo Ah ya puedo Ok Qué buena onda Enfréntate al jefe De la torre Sindical Ryan Acompañado De todos los pals Equipados Como puedas Uff Estaría bueno Ya hacer ese pedo Vale Yo puedo Meterme otro Yo puedo Meter otro pal Aquí a la chamba Sian Yo creo Que Empezaría A meter Madera A ver Pero hay uno Que me da Más madera Creo que Por dos No Madera Por dos Mina Madera Madera Por uno Ok No Madera Por tres Este muchacho Me da Madera Por tres El pato Ahorita Creo que no No lo necesito Entonces vamos a meter Madera 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 Voy a poner otra De vallas Gente Ah ya está Fertiliza Ok Vamos a meter Vamos a meter Madera Madera Vale 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 Los pals No tienen Cama Ok Ahorita La hago En su Camita También Ahorita La hago En su Camita Estos Pals Ahí andamos Ahí andamos Si también Tendría Bueno hacerlo Me falta Madera Y flujo De pal Este güey Le Acá Le 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 Mete Potencia A los Eléctricos Vale Le falta Madera Échale La madera Mirá No Me fui tantito Y siete De madera Siete De madera Tu 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 Vamos 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 Sembrar Fertiliza Este Güey Fertiliza Está chingón Ese pedo Vale Este Se va a regar Sin pedos No Hombre Esto ya está poniéndose Bien machín El pedo Esto lo vamos A agarrar Maldito Arriba Acá Carnal Fluido A ver Pero no tengo fluido Yo en el inventario Lo agarra De las cajas Lo agarra De las cajas También A ver No Ya no Pero donde sale Que saca Tiene cinco Ah si Lo agarra De las cajas Güey Está chingón Entonces Tú Llévalo Para allá Electrifier Necesito Otro De esos Necesitaría Otro De esos ¿Cuánto Voy a ir Por uno Yo creo Ahorita voy a ir Por uno De esos Vale 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 Vamos a echar La comisión Y Y Y Me llevo Eso 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 Y Este no Me lo llevo Yo creo Es nivel Uno A lo mejor No sé Si irme La noche No sé Si irme La noche Porque Si no veo Nada Pero Sería 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 Bueno Dejar Haciendo La piedra Vete A comer Carnal Vamos a echar Cosechamos Nosotros Para ayudar A los Pals Estamos cosechando Estamos cosechando Estamos cosechando Señores Estamos cosechando No sé ¿Qué más puede cosechar? Ahorita vemos Ahorita vemos Quién se puede hacer La cosechación Sería bueno Dejarlos En la noche Para este Quién se puede atrapar Nuevos padres Nocturnos ¿Cuántas? ¿Cuántas? Fijaros Si puedo hacer Más Más Esferas ¿Qué me falta? Piedra No tengo piedra Ya Me la acabé Me la acabé La piedra We Vale Ya creo que Ya fue mucha madera ¿No? Ya Vale Vale Echarle la piedración Echarle la piedración Vale Y Pues que no sé Si Bueno ¿Ese puede trabajar De día? Creo que no Ahora se va a ir A cosechar La cosa Se cosechen Este pedo Se está haciendo El agua ¿No? No te digas Hacerle este pedo Carnal Agüita La we Este we Chambea bien Llevando todo Este we Chambea bien Llevando todo Ha aprendido Disparo Acuazo 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 Que buena Que buena Vale 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 Vamos a llevar Este para allá Estos banquitos Los voy a poner También aquí Ah mira No se echan a perder más tarde Ahí los dejo Qué buena onda Qué buena onda Están llevando todas las besas allá Ahora sí, ya ponte a chambiar en la piedra Todavía se va a hacer de noche Haciéndose de noche Ya van a dejar trabajar estos dos güeyes Y este güey va a empezar Con toda la actitud de la noche Ya es nivel 9 y 11 Estos dos Ya tengo hambre Vamos a chingarnos esto Vamos a hacer otra fogatita Para esta carne de acá Ahí vienen todos los güeyes Gracias, qué amables son Ahí le dejo haciendo este pedo Ese güey pica un chinga Un chinga, un chinga, un chinga No mames Es que ya los quiero cambiar Porque ya va a ser de noche Y ya es para irnos Vamos a cambiarlos ahora A este Y a este Sé que quién más no va a trabajar Por eso quiero más nocturnos Por eso quiero dejar a este también Eh, siento que este ya no va a chambear A ver, lo dejo Y me llevo a este A este lo dejo Y me llevo al lobo Porque voy subiendo de nivel Ok, 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 ok Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ah Vamos por ese de allá Sí, vamos a transportarnos para allá Vamos, 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 vamos Y ok, ya es de noche Y ya vemos pals diferentes En teoría no tantos Ese sí lo tenemos Pero son niveles bajos No sé, esos ya no No creo que suban más Yo había visto por ahí Que sí había shinies Pero en sentido de que No son de diferente color O estaría bueno agarrar otro dedo Si agarré las pals Tengo 33 Otro de estos estaría buenardo Vale, vale, vale Buena, buena, buena Dale pajarito, dale Dale a otro de esos chidos No, lo chingué, güey Ni pedo Ni pedo Se lo chingo A ver, tiene que tener algo Que me dé, ¿no? Nada me dio Cuero Vamos a ver Que sería bueno tener otro de esos En la madera Me la trabajan en el día Y la piedra en la noche ¿Estos qué son? Ay, qué pedo Ay, qué pedo Qué pedo con esos güeyes Explotan Les vale verga la vida Esos güeyes Vale, vale, vale Tenemos pedos Vale, ya tenemos estos güeyes Vale, ya tenemos estos güeyes Vale, sí se ve bastante bien Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Uf, nivel 11 Sí, de los primeritos que me pueda rifar Qué chido Vamos contra el Viper Mi primero Buena, buena, buena Ok, 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 ok Dale, dale Dale en su madre Dale en su madre Sustido con el vato Uf Qué pedo Juego, te mamaste ahí Dale, Dino Dale, Dino Dale 6%, 6%, 6% No, no Dale, 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 dale Otro golpe más Otro golpe más Ya, ya, ya Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Me quemo Uf Me voy a morir Sí A 3% de vida Sí Sí No mames A 3% de vida No mames A 3% de vida Gente No mames Al 3% de vida Al 3% de vida Al 3% de vida Ah, manches Necesito más flechas Ah, es que traigo el arco este Tengo, sí tengo que tener flechas Pero traigo este arco Entonces Puro fuego Puro fuego Mira ¿Qué es esto? Cristal Eh, eso es una bujía Ja, ja, ja Ja, ja, ja Vamos a echar más la, la comisión ¿Qué onda, monito? ¿Cómo andas? Qué bonito el monito es Tengo su zorro ¿Qué es eso que está ahí brillando? Es dinero Ah, son flechas Son flechas Hay que ver un cofre, ¿no? Yo pondría un cofre por aquí Allá de arriba Hay algo Vamos, vamos, vamos Mucho oro Mucho oro ¿Qué es esto? Ha recogido Ha recogido un cuaderno Bitácora Ok, de tres días Vamos a escalar la torre No, déjame descansar Porque si no, no llego Ni de a pedo No, no llego Aquí, ahoy, ahuevo Descanso aquí Perfecto, llego Perfecto, llego Vale, vale Vale, vale, vale Polina del viento Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Estamos aquí Estamos acá Pude haber tenido La montura De este güey De caballo Este me fue el pedo Entonces yo creo que Esa es la buena Vamos para allá A ver Uy, diversico Tengo muchas ¿Tengo muchas pal? Tengo muchas No tengo muchas No, chico de su madre Ahí está, vámonos Aquí Que si se agarra Les digo Si se agarra Totalmente Vale Vamos a este lugar rojo Que se ve que Tiene buenos Spalls Oh Shiny Nivel 16 Dale en su madre Dale en su madre Oh Su puta madre Hijo de perra Uf 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 Buena perrito Uf Uf Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, no se Entonces Metan, cabrones Uf 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 No mames Vete a la Verga Uy uff 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 ok 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 uff uff no mames no we está el pedo eh vale este dino cual es el que me mató a este pendejo ah uff puede ser eh puede ser vamos 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 allá vamos allá tenemos que rodear este lugar y oh madres esos wey si me dan mi madre rápido eh o sea no 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 se desaparecen eh nooo mi primera mi primera vez con un shiny y valió madres era muy fuerte este cabrón eh era muy fuerte wey muy fuerte era muy fuerte wey lamentablemente lamentablemente no pudimos contra ese no pudimos contra ese shiny gente no se me hace que aquí va a haber ese pedo del cálido y ese a que se me quite el agua a lo mejor se me da protección de algo no eh a nivel 3 a vale 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 gay Gracias. Gracias. Gracias.